¿Qué tal dominators? ¿Cómo están? Muy bien chicos Hoy lo que traemos, a ver, es un análisis de ataque de un compañero Ok, ahorita estoy en mi segunda cuenta, ABC, en el clan de Shield Ok, y actualmente estamos en guerra Así que vamos a hacer un análisis del ataque de un compañero que atacó al número 1 del oponente ¿Sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar primero la guerra, ok, que tenemos actualmente ¿Quién es el oponente? ¿Sí? En este caso al que se le atacó A ver, el oponente, bueno, de turno es de A-List, ok Y el número 1 es Dei, no, ese es de nuestro lado A ver, acá está, es Merlin, ok, es un industrial de, en este caso de la nación Grecia Vamos a revisar el nivel Nivel 158, ok A ver, vamos a hacer una rápida revisión de sus defensivas Para ser industrial, tiene los morteros en ilustración, ok Sí, está un nivel abajo todavía Los reductos sí los tiene, uno de los reductos Tiene a nivel industrial Ya tiene bunker nivel 1, puede llegar hasta nivel 2 en este caso No lo tiene Los tank depot Están Bueno, uno de estos está, dos Dos están ya con tanques, ok Yo sé que sí los tiene a nivel alto Unas torretas, en este caso el sniper tower también ¿No? Y las antiaéreas solamente tiene Bueno, tiene dos, dos Uno ya está en el nivel máximo de esa edad Y la otra no Los antitanques sí están en el nivel industrial Así que el oponente pues como que Sí, tiene las defensivas a nivel industrial Está bastante interesante, ok Y a ver, la organización de su base Para temas de ataque ¿Por dónde deberíamos entrarle a este oponente? El SEU está bastante centrado, ok Así que habría que tener cuatro accesos básicamente, ok Ambos sectores, bien la embajada o bien en este caso El anchorage o el muelle Están saturados de edificios, sí Y ambos tienen edificios divididos al 50% Justamente que necesitamos ¿No? Entonces, para poder atacar a este oponente Se hace un poquito complicado ir por el 50% Ok, puede que no llegues Es tedioso Entonces, una posibilidad es que ataques por el anchorage Directamente con toda tu fuerza de ataque Y vayas de frente y trates de llegar al SEU Que es lo más seguro que te va a completar el 50% La otra opción es que justamente Entres por la puerta de la alianza también Y hagas lo mismo O entres por la embajada Y apuntes netamente al SEU a destruirlo completamente Ok Aconsejaría ir por el SEU Sinceramente porque en este lado de acá Y en esta sección de acá No hay muchas defensivas Por acá solamente botamos caballos y tropas de tierra Y por acá un tema de tanqueta Sí, como que la fuerza en este caso De unidades de defensa autónomas Por decirlo así Está en esta zona Como son los morteros Los reductos Y demás Mira, justamente no vimos esto Tiene dos morteros Sí, en nivel industrial Y un nivel relativamente fuerte de generales 11 y 12 Entonces lo aconsejable es atacar por la embajada Ok Entrar con todo el ejército Llevar rompemuros para que rompan las primeras líneas Porque no hay en este lado Antitanques que puedan destruirlos Entonces sí van a llegar a poder aperturar Ok Puedes usar un sabotaje para cubrir al SEU Y cubrir en este caso también el castillo Y si tienes una muy buena mano Vas a poder cubrir también el búnker Ok Y poder destruirlo Usar señuelos En industrial creo que ya existen señuelos Si no me equivoco O al menos en el nivel máximo Creo que ya puedes obtener señuelos Entonces deberías de poder Distraer en esta sección Ok Con un señuelo a estos dos morteros Y te deshaces de ellos Y a este de acá Otro por acá Y creo que te desharías de ellos Sí Y sin problemas Podrías pasar y destruir al oponente Ok Es la forma como Pienso que debería de atacar en este caso A este oponente Como se debería de atacar a este oponente Vamos a ver que es lo que hizo Chicho En este caso sí Hizo al 100% Pero solamente sacó 4 estrellas Ok chicos Entonces Bueno Esta es la guerra que tenemos Como les decía Así que vamos a ver El video de nuestro compañero Chicho Y como atacó Para poder hacerle el análisis Ok chicos Este es el ataque de Chicho Sí Vamos a revisarlo Y vamos a ver Que cosa ha llevado primero Para poder atacar Podemos ver que está llevando Un biplano Ok Está al fondo No se nota muy bien Pero ahí está Es un biplano Ok Un avión En este caso Está llevando 4 samuráis Sí Para el tema de limpieza 42 shooter O tiradores 3 tanques En este caso De nivel industrial 2 carritos de curación Estos creo que están En nivel pólvora O ilustración Ok 5 artillerías 2 generales Está llevando a Joan Y a Creopatra Está yendo en este caso Con los mercenarios Sí Las donaciones Y también Está llevando Tropas de evento En este caso Está llevando Estas tropas Son Mili Ok Y estos son Los últimos Que están saliendo Los Elephant Archer Sí Y como podemos ver Está llevando También De tácticas Sabotaje Ok Creo que están Llevando 2 sabotajes Vamos a ver En el ataque Cómo va A ver Bueno Acá está justamente Revisando El compañero Chicho En este caso Su carga De ejército Ok Que es lo que tiene Sí A ver Ya justamente Cargó todo lo que necesitaba Está llevando una tropa Extra más Sí Está llevando más En este caso Milis Ok Miren Acá podemos ver ¿No? Que es exactamente Lo que está llevando Está yendo también Con 2 coaliciones Ok Acá 3 tropas tácticas En este caso Dos coaliciones En este caso Aztecas Y Este de acá Son Maoríes O No No creo que sea Son chiroque Creo Son chiroque Exacto Chiroque de ataque En las donaciones Se está llevando Una artillería Este de acá Es un ametrallador Y Dos tiradores Ok Si no me equivoco Estos son De Gran Bretaña Estos tiradores De mercenarios Se está llevando 3 elefantes Y 2 caballos Ok Para poder hacer la defensa Y bueno Acá justamente Lo que les indique Anteriormente Del ejército Que está llevando Bueno Vamos a pasar A ver Como le ha ido En el ataque De guerra Ok Ahí está lanzando Ok A ver Está cargando La aplicación Chico Si Para poder ver Exactamente Como Como va Listo Wow Una pésima calidad La verdad La vista Si Me han pasado El video No se puede Ver repeticiones Todavía En Dominations Así que Bueno Por ahora Se ve mucho mejor Ok Bueno A ver Exactamente Está analizando Vamos a ver Por donde va a ingresar El compañero Bueno Como primera tropa Está eligiendo A los samuráis Si Está verificando Las zonas de acceso El tiempo Está transcurriendo Si se dan cuenta Ya va 6 segundos Creo que debía De haberse analizado Anteriormente Y ya saber Exactamente Qué hacer Si Veo que todavía No No sabe Está esperando el tiempo Listo Vamos 3 segundos Perdidos Listo Lanzó una tropa Si se dan cuenta Ok Por el lado De la puerta De la alianza Y va a lanzar Sus tropas Bueno 10 segundos Ya perdimos Ok No lanzamos Ninguna tropa A ver Ya Está lanzando A dos dedos En este caso Los tiradores Completó Ok Está lanzando Los tanques Las artillerías Está lanzando Completa los tanques Los carritos de curación Está donando Las donaciones El mercam Los generales Todavía no los suelta Está soltando Las tropas De evento Ok Los arqueros Han lanzado Los archers Los elephant archers Ok Y los sabotajes Ya hizo un sabotaje Si Saboteó en este caso El búnker Y el mortero Va a lanzar Parece Nuevamente A ver Si parece que va a lanzar Lanza otra tropa De evento Ok Todavía no han lanzado Las colisiones Si está atacando El tiempo está transcurriendo Miren Le quedan 10 segundos Nada más Para poder lograr La victoria rápida Parece que no No va a llegar No En definitiva No llegó No llegó A poder destruir El CEU Ok Complicadísimo El ejército Sigue avanzando La división Del ejército Le ha jugado Una mala pasada Ok Si Ha soltado tropas Por la parte de arriba Parte del ejército Se dio por la parte de abajo Y al no haber tenido Un acceso directo Al CEU Que está bastante centrado Le ha generado Justamente Este tema de demora Muy aparte De que al momento De soltar tropas También se ha demorado Bastante Ok Muy buena La táctica De dejar una tropa En el otro extremo De tu lanzada De ataque Si Pero Demoró demasiado Ok Sigue atacando Está barriendo Totalmente Con toda la fuerza Destructiva que tiene Son 3 tropas De evento Definitivamente Es muy fuerte El ataque Si Para este oponente Pero Bueno No ha logrado La victoria rápida Y como siempre Les digo chicos La victoria rápida Determina Si un ataque Es adecuado O no es adecuado Y acá Culmina El compañero Su ataque Y Bueno Básicamente Esto es todo Lo que ha perdido El compañero Ok A ver que ha perdido 4 samuráis 10 tiradores Un carrito De curación El biplano Lo ha perdido 2 tanques Ok Un general Cleopatra Ha perdido Todo el mercam 2 tiradores Adicionales De donaciones 3 tropas De evento Ok 2 mili Estas 2 de acá Después del sabotaje Son mili Estas también Los archers Los elephant archers Los 2 sabotajes Que son en total 4 4 espacios Ok Y También ha perdido Bueno Básicamente No tanto ha perdido Ha usado Las tropas De coaliciones Bueno chicos Luego de haber visto El ataque Del compañero Chicho Básicamente Vemos ahí Un tema De falencia De análisis Ok Ha demorado Demasiado En el tema De lanzada De tropas Ha perdido Tiempo Y En definitiva Siento que no ha tenido Una claridad Si de poder ir Por el 50% O directamente Al CU Y poder obtener Esa estrella De victoria Rápida Que es sumamente Importante Chicos Siempre lo recalco Lo seguiré recalcando En este juego Dominations Esa estrella Es la que determina Un ataque Si es bueno O es malo Así de simple Ok chicos Entonces Bueno Vamos a ver Si como último detalle Al compañero Chicho Ok Si en su base de farming Ok No puedo mostrar La base de guerra De él Acá está El compañero Chicho Nivel 106 Vamos a visitarlo Si vamos a mostrar Un poquito Del detalle Que él tiene Como base Justamente Que tipo De base Tiene Que nivel es Para poder Haber hecho Este ataque Y a ver Si es congruente Ok Él es un nivel 106 Es un japonés Industrial Ya Ha pasado hace un tiempo Ok Y está mejorando Todavía algunas cosas Como pueden ver Los morteros Los tienen Ilustración Los antitanques También Ok Casi toda su defensiva Está a ilustración Solamente en el tema Del ataque Como podemos observar Pues los ha mejorado Tiene la artillería Tiene los tanques Ya Justamente lo que siempre Aconsejamos acá El tema de ataque Dale para adelante Siempre Si Que es lo esencial Porque justamente Como pueden ver Hay casi 50 niveles De diferencia Entre el compañero Chicho Y el oponente Al que se ha atacado Pero se le ha podido Dar la pelea Ok Aunque sea Contropaz de vento Pero se le ha dado la pelea Ok Simplemente hay que Mejorar el tema De análisis Cambiar un poquito El uso de tácticas Y considero que Sabotaje es muy caro Y uno Bastaría Y sería suficiente Dependiendo a donde Lo mandas Ok O donde lo vas a aplicar En el ataque Si Pero de preferencia Sería pues El tema de señuelos Si De preferencia Cuatro señuelos Sería mucho mejor Para poder distraer Todas las tropas Distraer las defensivas Cargar rompemuros Si Como ya le hemos indicado Al compañero Chicho Para que pueda mejorar Ese ataque Y obviamente Pueda lograr Escalar En este caso En el nivel de ataque Y pueda ir Justamente Contra oponentes De este nivel De este calibre Que ya ha enfrentado Y lograr obtener Las cinco estrellas Bueno chicos Este es básicamente El análisis De ataque Del compañero Chicho Que quería hacerles llegar Si Del Clan The Shield Ok Y bueno Estamos empezando Con esta temática De videos Si Vamos a ver Como va Como funciona Estoy también pensando Meterme un poquito Más Profesionalmente Por decirlo así A este tema De grabar videos De colocar en Youtube Me ha gustado Sinceramente La experiencia La pequeñísima experiencia Que estoy teniendo En esto Y bueno Esperamos sacar nuevas cosas Cosas más interesantes Voy a tratar de De recopilar un poco De información También en el internet De Youtube De Youtubers Mucho más expertos Obviamente Como se mueven Que cosas hacen Y traerlo un poco Para acá Y ver como sale Y a ver que cosa resulta Si Listo chicos Muchísimas gracias Por la vista En verdad Cuídense bastante Todos Un saludo grande Desde Perú Su amigo Folkin Nos vemos En el siguiente video Chau 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 horse Subtitel Chau 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 SUBSCRIBE